Este proyecto involucra capacitar a 28 profesores de la comuna de Concepción y trabajar con 14 establecimientos municipalizados en la masificación del tenis. Ha sido un gran esfuerzo que ha tenido que hacer la municipalidad a través de su dirección de administración de educación el poder contratar a un profesional del tenis como Horacio de la Peña. La verdad que estamos bastante satisfechos, el recibimiento de los colegios ha sido espectacular, los niños se han portado un 7, los directores también que son los líderes de cada establecimiento han tenido un compromiso 100% con este proyecto y en la comuna en realidad tenemos mucho que potenciar en el deporte. Tenemos convenios con universidades, con clubes deportivos, lo cual nos ha permitido ofrecer una gama de herramientas en este ámbito a todos nuestros alumnos y alumnas de la comuna. Este proyecto, Masificando el Tenis, es un proyecto para poner el tenis en las escuelas y darle un poquitito más de diversidad a las horas de educación física, capacitando a los profesores de educación física, haciendo clínicas de tenis para que los chicos conozcan y entiendan que el tenis es mucho más fácil. Dejamos talleres en la tarde en el Parque Ecuador para que los chicos puedan practicar tenis gratis todo el año y metemos tenis dentro de la malla curricular de educación física, dejándoles un set de minitenis en cada colegio para que el tenis sea parte de su vida deportiva. ¿Proyecto a nivel país? En este momento tenemos 14 comunas, 400 colegios y ojalá sigan creciendo. Para mí es una muy grata experiencia porque esto de acercarles el tenis a chicos que nunca jugaron al tenis, nunca tuvieron la posibilidad de tener una raqueta en la mano y darse cuenta de que con algunas instrucciones son capaces de poder pelotear y terminan disfrutando de este deporte. Es realmente muy lindo. Qué bueno. Felicitaciones. Muchas gracias. Nos vemos.